Sí, en el marco de las actividades de la red comunitaria, comenzamos en el mes de marzo a crear espacios de inclusión. Y en este caso la propuesta es para todas las mujeres de la ciudad, este espacio lo va a explicar la profe, que tan gentilmente presta su colaboración, tiene que ver con los ritmos y con el moverse. Esto tiene que ver con la red, la red tiene como objetivo trabajar la temática de las adicciones desde lo comunitario, porque nosotros consideramos que el tener un lugar de encuentro, el pasarla bien, el divertirse y el hacer algo por la salud, tiene que ver con el abordaje de las adicciones en la comunidad. Perfecto, bueno, y vos sumándote por primera vez aquí al SIG. Sumándome por primera vez, Laura me invitó a colaborar, me encantó la propuesta, todavía no conozco a la gente, hoy es el primer día, ya estoy trabajando en Salto hace un tiempo, yo soy profesora de yoga, de flexibilidad y de stretching, acá lo que vamos a hacer es un poquito de eso y un poquito de bailar y de divertirnos para integrar, para integrar a las chicas, para integrar a la gente grande y sobre todo, como dijo Laura, para pasarla bien, para trabajar por la salud y creando un espacio de encuentro. ¿Esto es algo parecido a lo que hacías o hacés particularmente en el Club Progreso donde hemos estado en más de alguna ocasión? En el Club Progreso el trabajo es por la dirección de deportes y está más dirigido hacia el yoga en Progreso y también estamos con el grupo de yoga artístico. Obvio que va a estar todo ligado y mi trabajo está complementado, así que vamos a trabajar un poquito de todo, según lo que a la gente le guste, vamos a ir probando, vamos a ir trabajando diferentes estilos, pero trato de incluir todo. Bueno, días y horarios para esta actividad específicamente. Martes y jueves 15.30, a 16.30. Es una actividad sin cargo, el SIC es público, el SIC es de la comunidad de Salto, así que bueno, no hay excusa a ponerse las zapatillas. Y se pueden sumar en cualquier momento, cualquier martes, cualquier jueves que quieran venir. En cualquier momento la gente se puede sumar y estamos esperando que lo hagan. Bueno, bárbaro. Laura, por lo demás, la actividad es constante ya en el 2014. Sí, es constante y estamos, a veces estamos en lo comunitario, lo grupal y lo individual, seguimos trabajando, se siguen atendiendo las consultas en coordinación con el CPA, desde la Secretaría de Salud, siguen las reuniones del grupo de familiares, desde la red trabajamos como un acompañamiento comunitario en la localidad de Verdier y estamos preparando unas jornadas con el Ministerio de Salud de la Nación como una mesa integrada de trabajo para todo salto. En algo andamos. ¡Gracias!